Ya está entregado el estadio y hemos escuchado todo tipo de comentarios y quiero hacer referencia a ellos para caer a donde quiero caer. Ok. Claro que es un evento político, por supuesto que es un evento político. Cada vez que un presidente, en este caso la presidenta del país, Xiomara Castro, inaugura, pues por supuesto que tiene que haber una reunión de activistas, de gente afina al partido. Eso es normal, es totalmente natural, totalmente natural. O sea, no hay espacio ahí para discutirlo. Es totalmente natural. Ok. Ahora, lo que no nos gusta es, desde la óptica de quien está en un programa de deportes, de fútbol, etcétera, que se quiera decir por qué botan el dinero ahí y no lo ponen en otro lado. Ya habíamos hablado de esto hace un tiempo, recuerda. Miren, lo que se invierte en deporte en este momento es parte de un presupuesto que el gobierno decidió asignarle a la Condeport. Cada secretaría tiene un presupuesto solicitado para cada ministro. Entonces, ¿por qué tienen que mezclar una cosa con otra? O sea, aquí lo que está pasando es que Condeport está ejecutando su presupuesto, el que tiene asignado. Si el de salud, si el de educación o el del otro, usted considera que no lo está ejecutando, pues reclámele directamente a ese secretario. Pero aquí, históricamente, cuando llega un presidente, lo primero que hace cuando recorta es que le quita el deporte, que durante mucho tiempo solo tenías 40 millones de lempiras y lo iban recortando, recortando. Entonces, viene un gobierno y, ojo, aquí no estoy haciendo campaña para ningún gobierno porque hay muchas cosas de este gobierno que a mí no me gustan. Es la verdad, pero en esto tengo que ser justo. O sea, llegaron y dijeron, tenemos que invertir en deporte porque invertir en deporte es importante para el desarrollo de un país. Si no fuera importante invertir en deporte, ¿por qué grandes naciones invierten en deporte? Porque invertir en deporte, ¿saben qué está invirtiendo un país cuando invierte en deporte? Invierte en la prevención. Cuando incentiva al ciudadano y le crea espacios para practicar deporte, es prevención, le está dando oportunidad para tener una mejor salud. A través del deporte puede lograr mejores cosas. Eso es invertir. ¿Ok? Entonces viene aquello de que hacen falta escuelas. Por supuesto que hacen falta escuelas. Por supuesto que hace falta salud. Por supuesto. Pero cada secretaría tiene su presupuesto. Entiendo yo lo suficientemente robusto porque ellos lo piden. Y si no lo ejecutan como lo ejecuta el de Condeport, pues ¿por qué le vamos a cargar a Condeport? Condeport está nada más ejecutando el presupuesto que se le asignó. Entonces no mezclemos una cosa con otra. A mí particularmente me alegra que por fin tengamos inversión en el deporte. Porque no solo es lo que se está haciendo a nivel de estadio para primera división. También hay una inversión en muchas canchas y todo. Estoy de acuerdo con lo que se confronta con Mario Moncada porque Mario Moncada no es dulce. O sea, no es perita en dulce. Es complejo. Tiene una personalidad muy confrontativa. A mi criterio, él debe moderarse mucho. La forma en que él confronta no es la correcta y no ayuda. Yo estoy de acuerdo. Pero esto no puede ser criticable. O sea, ¿cómo va a ser criticable esto cuando se está invirtiendo el dinero en instalaciones y en estructura de deportes? Entonces no mezclemos una cosa con otra. Se los dice alguien que está en programas deportivos, que ve cómo es en otros países centroamericanos, cómo estos países tienen presupuestos robustos para el deporte. Porque reconocen lo importante que es invertir en el deporte, en la creación de espacios y en la creación de oportunidades en países como los nuestros para que se pueda practicar el deporte. Por cierto, se desató también algo de polémica porque en el camerino, porque remodelaron todas las partes de los camerinos, también se remodeló el camerino de los árbitros. Y en el acceso al camerino hay una imagen de Mario Moncada en su paso cuando era árbitro, ¿verdad? Entonces ha despertado muchas críticas y Mario, mira, esta crítica te la tenés que tomar con serenidad, porque creo que tiene algo de sentido. Ok, la idea de pegar estos afiches, de pintar imágenes, por ejemplo, es reconocer momentos históricos de este estadio. Ok, por ejemplo, en las afueras se pintó un mural alusivo a Honduras-México y a otras elecciones, porque fue un evento importante en este estadio. Entonces, cuando se elige la figura de un exárbitro, yo no sé si fue idea de Mario Moncada o si fue idea de algún activista que quiere, usted sabe, el activista se raspa el pecho con el líder, entonces no sé, no sé de quién fue la idea. Pero la idea fue equivocada, esto sí hay que decirlo, porque si vamos a colgar la figura de un exárbitro histórico importante para San Pedro Sula y el estadio, pues no sé, a mí se me ocurre, por ejemplo, Chulampin Cedillos, ya fallecido, un árbitro de los 70s que marcó época y podrían haber otros. Pero Mario, Mario, si vos no sos ni siquiera de San Pedro Sula, obviamente se reconoce la inversión, el esfuerzo y probablemente el nombre de Mario Moncada estará en la placa que va a pegar con Depor, hasta ahí. Por lo demás, nos saliera mucho esta inversión, van ahora al de La Ceiba, al de Guticalpa y también se trabaja en otras canchas aquí en el país. ¡Gracias!